Como siempre esto ha empezado, nada ha cambiado Un lugar lleno de vicio y de maltrato Solo se oye llanto de personas inocentes Gente demente caminando por las aceras Buscando y creando problemas Así es como se forman las guerras en este lugar Al que llamamos hogar Muchos lo piensan al caminar Pero cuantos queremos cambiar esta realidad Porque como siempre la gente solo hace lo que el gobierno le dice Aunque sus acciones solo dejan cicatrices Y cada tristeza cuando resisten este trato Les aseguro que pasan un mal rato Recuerdos que han quedado y otros que se han olvidado En este lugar donde muchos sucesos han pasado La venganza ha actuado y el otro nos ha dominado Todo comienza con un disparo Como siempre nos han atemorizado Pero el momento ha llegado De que tomemos el control de la situación Y empecemos una revolución con nuestra gran arma En este lugar como siempre es solo ignorancia Personas que te dan la espalda Y otras que no preguntan importancia Esta es la presencia Solo me toca decir que tengamos paciencia Ya que una nueva era comienza Esto se ha convertido en un campo de guerra Donde las bandas pelean por el control de la droga Cada día la situación empeora Mujeres que venden sus cuerpos y cobran por horas La amistad ya no se valora Por cualquier motivo te traicionan Y muchas personas llaman a esto pesimismo Pero esto es realismo Por esas razones que caemos en un abismo Personas que viven en un espejismo Creyendo que ya se acabó el terrorismo Pero esto es lo que está pasando El mundo se está acabando Consumimos todos sus recursos El mundo todo es su curso hacia la destrucción No le echemos la culpa al calentamiento global Y a Dios el hombre es el culpable de su total destrucción Y como siempre lo mismo sucedió Como siempre solo hay envidia en esta sociedad Ya no hay amor, solo odio y destrucción Y nadie quiere cambiar Pocos buscamos la paz y como siempre No podemos arreglar el daño que hemos causado Hasta este punto hemos llegado Pasan las cosas y todo se queda desplayado Si una guerra ha comenzado Nadie ha despertado el primer juego Se darán cuenta que con esto van a pagar caro Ajá, esto apenas ha empezado Ahora que los MCs han hablado Real Hip Hop Civil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!